Ha pasado mucho tiempo que no escucho ni un te quiero Ha pasado tanto tiempo que no escucho ni un te amo Y creo que corro el peligro que de ti yo me enamore Que abra las puertas de mi alma y al final tu me abandones ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo asegurar que serás siempre para mí? ¿Cómo puedo yo evitar que me vayas a fallar Después de dar todo de mí? La verdad no lo sé Solo sé que me estoy enamorando de ti Ha pasado mucho tiempo que no se entrega mi cuerpo Con esa pasión ardiente que se prende a fuego lento No es que esté arrepentido A entregarme así contigo Solo quiero estar seguro Pues del amor yo desconfío ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo asegurar que serás siempre para mí? 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 ¿Cómo puedo upgradar que me vayas a fallar Después de dar todo de mí? La verdad no lo sé Solo sé que me estoy enamorando de ti Ha pasado mucho tiempo Que no sentía esto Gracias por ver el video